¿Me la ponés, por favor, atrás? ¿La ponés atrás? Ahí está. Una de las actrices más bellas y talentosas de Hollywood. Nada menos que Natalia Nikolaevna Zakarenko. ¡Eh! Se volvió loco, ¿sí, Natalia Good? Sí, Natalia Good después, pero nació de familia rusa. Lindísima actriz, muy talentosa. A los 16 años, bueno, nada, se cuenta que ella tuvo un afer con un director de cine de 43 años, con Nicolás Rey. Tal vez le dio cierto impulso a su carrera, pero era una actriz talentosísima. Tanto que participó de clásicos del cine internacional. Participó de Esplendor en la hierba, participó de West Side Story, participó de Rebelde sin Causa con su amigo James Dean. Bueno, una de las mejores actrices de Hollywood. Qué edad más bonita, como usted está viendo. La hermosa mujer. Estaba casada con Robert Wagner. Robert Wagner, usted se lo va a acordar a Robert Wagner por la serie Ladros sin Destino. ¿Eh? Por la serie Ladros sin Destino. Ahí lo vemos a la pareja. Ustedes saben que se casaron dos veces. Se casaron en la fin de la década de 50. Se divorciaron. Él se casó a su vez con otra mujer. Volvieron a reunirse. Se volvieron a casar. Estaban casados en segundas, por segunda vez, en segundas nupcias entre ellos, por decirlo de alguna manera. En realidad era la tercera para él. ¿Cuándo ocurre lo que ocurre? Bueno, resulta ser que Christopher Walken, otro gran actor de Hollywood, vivo, todavía vive. Bueno, Wagner también vive. Lo que pasa es que Wagner tiene, bueno, lo que pasa, tiene cerca de 90 años, 89 años, ahora en la actualidad. Christopher Walken era amigo de la pareja. Y era muy amigo de ella, de Natalie Wood. De hecho, hacia el año 81, filmaron Natalie Wood con Christopher Walken una película malísima llamada Brainstorm. Malísima la película, una porquería fenomenal. Claro, la relación que tenía Christopher Walken con Natalie Wood era como de una especie de romance intelectual. ¿Qué significa romance intelectual? Ahí la estamos viendo con Christopher Walken. ¿Qué significa romance intelectual? Que él la llevaba de las narices. Ella sentía admiración por la personalidad, y Christopher Walken es un hombre, una gran personalidad, muy inteligente, por otro lado. Bueno, en fin, divertido, rápido, qué sé yo, pícaro. Ella la sentía atraída por la personalidad de Christopher Walken. Y bueno, cuando terminaron de filmar Brainstorm, que por otra parte, ¿cómo la hicieron Brainstorm? Christopher Walken convenció a Natalie Wood, que ya era una estrella, estaba en la constelación de estrella de Hollywood, de divas, la convenció de filmar la película Borrachos. Se agarraban unos pedos bárbaros y se iban a filmar, y filmaba, y así salió la película, es malísima, es una cosa espantosa. Bueno, terminó la filmación y se fueron al yate de ella, de Natalie y de Robert Wagner, del matrimonio, se fueron a festejar. ¿Con quién? Con Christopher Walken. Fueron Christopher Walken, Natalie y su marido Robert Wagner. Se van a seguir de farra en el yate, y ahí Robert Wagner, un poco por el alcohol, un poco porque ya no se lo bancaba más, no se lo bancaba más a Natalie Wood y todas las condescendencias que le hacía a Christopher Walken, Robert Wagner empezaban a discutir, a discutir en el dormitorio, en el camarote principal que tenía el yate, empezaban a discutir, que hubo una discusión muy violenta, hubo insultos, hubo empujones, atención, los gritos eran fenomenales, el capitán del barco ya no sabía qué hacer, si ponerse algodones en los oídos, el capitán del barco ni se metía. Bueno, Dennis le llamaba el capitán del barco. Bueno, el asunto es que en un momento determinado, Robert Wagner agarra una botella, la rompe, y va hacia donde estaba, sale de su camarote, va hacia donde estaba Christopher Walken, y lo amenaza con la botella partida, diciéndole, ¿qué querés tener sexo con mi mujer? Atorrante, esto y lo otro. El otro tenía un pedo que no veía nada, a lo sumo hizo así, como diciendo, tomátela. Pero Wagner estaba como enfurecido. En ese momento vuelve al camarote y Natalie Gunn no estaba. La buscan, la busca, sale, ella no estaba. Entonces, enseguida, enseguida surgió, se cayó al agua. Es lo que cuenta su marido. Se cayó al agua. Entonces, le da aviso al capitán, le dice al capitán, che, Dennis, parece que Natalie se cayó al agua, pero así como se lo estoy diciendo yo a usted. Entonces, el capitán le dice, enciendo las luces, enciendo las luces, los focos para buscarla. No, 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 dejá, dejá, dejá. No busqué nada, no busqué nada. A todo esto va a donde estaba Christopher Walken, el coprotagonista de la película, vendría a ser el hombre de la discordia. Y le dice, vos te callás la boca y decís lo que yo digo. Le dice Robert Wagner, el marido de Natalie Wood, a Christopher Walken. Vos te callás la boca y decís lo que yo te digo. ¿Y qué tengo que decir? El otro tenía una esgornia que no se podía más. Bueno, podía repetir cualquier cosa. El asunto es que tardó cinco horas en dar aviso a los guardacostas de que su mujer había desaparecido del yate y que lo más probable es que hubiese caído al agua. Entonces le preguntaron los guardacostas a Robert Wagner, escúchenme una cosa, ¿por qué tardó cinco horas en darnos aviso? Ah, no, porque ella es así, ella es así. Usted fíjese, la lancha Zodiac está desprendida, vaya a saber por dónde anda, no la encontramos, se desprendió del buque. A lo mejor ella se fue con la lancha a alguna de las fiestas en otros yates que hay por acá porque ella es una mujer de esas, ¿vió? Así le dijo el marido de Natalie Wood, es una mujer de esas que le gusta andar de fiesta en fiesta, que esto que lo otro. Al día siguiente encuentran el cuerpo de Natalie Wood cerca de la isla Santa Catalina, en Los Ángeles, cerca de Los Ángeles, en California. La encuentran, había muerto ahogada, conservaba apenas una remerita o una cosita que tenía la noche anterior y la policía va a interrogar a Christopher Walken, va a interrogar a Dennis, el capitán del barco, y los dos dicen lo mismo, lo mismo que dijo el marido, Robert Wagner. No, lo que pasa es que ellos discutieron, que soy yo, pero ella de repente no se la vio más. Tal vez haya querido subirse a la lanchita, a la Zodiac, y se cayó al agua y bueno, después la corriente la llevó un kilómetro para allá. Se cerró el caso como accidente. Pero había algunas cosas raras en este caso. Por ejemplo, Natalie Wood le tenía miedo al agua. Una persona que le tiene miedo al agua va a salir de su propio yate, va a tratar de agarrar los cabos que sujetan a la lancha y subirse a la lancha para ir, una mujer que le tiene miedo al agua, que no sabe nadar. Raro, de noche, borracha, raro. Hubo otra cosa que pasó desapercibida en su momento, pero ahora no. Tenía moretones, Natalie Wood, tenía moretones en los brazos, tenía un corte en el cuello y tenía rasguños en la cara. Usted me dice, bueno, habrá chocado contra alguna roca. No, 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 no. No, primero, se determinó que era de una data anterior a la que se supone ella cayó al agua. Una data anterior. Cayó al agua eso de la medianoche, primera hora de la mañana. Anterior. Y segundo, golpear contra las piedras no provoca ni el corte en el cuello, que parecía provocado por otro, los magullones, magullones de agarraduras en los brazos y el tipo, el tipo de arañazo que le tenía en la cara. Arañazo. Lo dejaron pasar. Pasó el tiempo, Natalie Wood quedó como la gran estrella de Hollywood, sus películas se siguieron viendo, clásicos del cine, hasta que hace muy poco, en el año 2011, y después en el año 2012, y después en el año 2013, la hermana de Natalie Wood, Lana, y el capitán del barco, Dennis, fueron a la policía y dijeron, nosotros sabemos que Natalie Wood no se cayó del barco por un accidente, del yate por un accidente. La mató a su marido, Robert Wagner. En esa discusión, no se la bancó y la tiró al agua. ¿Qué prueba tiene usted de eso? El capitán del barco, Dennis, dijo, él me vino a amenazar para que no diga nada y lo acompañe con su versión falsa de que pelearon y de golpe ella desapareció. El cierre de la historia de esta historia de decisión es el título del libro que escribió Dennis, el capitán del yate, donde la tiraron al agua a Natalie Wood. El título es Adiós, Natalie. Adiós, esplendor. Bien, amigos, esta fue la historia de decisión del día de hoy. ¿Por dónde empezamos? Vamos por allá. No, te voy a pegar primero. A ver. Ah, estabas atento. Que te tiró de las patas. ¿Quién te tiró de las patas? ¿Una partera? ¿Quién fue? Bueno, amigos, hacemos una pausa en Cámara de Cris. Bien, ya volvemos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!